pero sí, tengo que cliquear acá, bueno, me apareció el cartelito este, que está en progreso. Puse a grabar, Guille. Sí, no lo puedo sacar, pero... Nosotros no lo vemos. No lo vemos nosotros igual. No, lo único es que me... A ver, ahí. Está. Yo no podía ver mi pantalla ahí. Bien, perfecto. Vamos al grano. Primero decirles que estuve sacando cuentas, y bueno, cursé ecología química como ustedes ahora, en el 2010. O sea, pasó una banda de tiempo. Y bueno, en aquel entonces, como ustedes ahora, me encontré con estas dos personas, con Andrés y con Carmen, que han sido mis referentes en lo que respecta a la vida académica y de muchas otras cosas, y estoy eternamente agradecido con ellos, y bueno, muy contento de haber podido hacer parte de mi camino guiado por ellos. Eso fue en el 2010. Luego, en el 2012, me recibí de licenciado en ciencias biológicas en la Facultad de Química. En el 2016, como Carmen les contó, hice una maestría en la Casa de Estudios de la Facultad de Química, ahí en el Laboratorio de Ecología Química. Y en el 2018 me embarqué en un doctorado en modalidad sándwiches, que terminé hace 20 días, entre la Universidad de Ciencias Agrícolas de Suecia, estoy acá en Suecia, en el sur de Suecia, es entre Malmo y Lund, y la Facultad de Química. Y bueno, el proyecto, lo que les voy a contar hoy, tiene parte de trabajo que se condujo acá en Suecia, también implica colaboraciones con la Universidad de Bolzano, en Italia, y con el Instituto de Leinburg, y como dije anteriormente, con el Laboratorio de Ecología Química y de la UDELARO. ¿Se escucha claro y bien? Sí, sí. Gracias. Bueno, este es el título de la charla, y esta es, digamos, la carátula de la tesis. Entonces hoy les voy a contar acerca de señales, pistas de frutas y de microorganismos, y cómo estos modulan el comportamiento de Drosophila Suzuki, que es una mosquita, es muy emparentada con Drosophila melanogaster, que es una especie, este, modelo, a nivel neuroetológico, genético, que muchos de ustedes deben conocer, o si no es la mosquita que anda alrededor de la fruta que está sobremadura, o en descomposición en la cocina en verano, por ejemplo, de sus casas. Entonces, la voy a dividir en una introducción, los objetivos, y después, como les mencioné anteriormente, la parte 1, la parte 2 y la parte 3, por favor, interrúmpanme entre partes, y bueno, y luego unas conclusiones generales. Para arrancar, bueno, como muchos de ustedes ya deben haber visto en este curso, los insectos son diversos, son abundantes, ocupan distintos hábitats, ecosistemas, y parte de este éxito se debe a que ellos utilizan señales químicas, pistas químicas, para encontrar alimento, para encontrar pareja, y muchas otras cosas. Y las antenas son los órganos olfativos por excelencia, y en esta bella imagen podemos ver la gran diversidad de las mismas. Entonces, cuando los insectos están expuestos a olores, ellos responden, pero esta respuesta está condicionada por el ambiente externo, también por la historia de vida de los organismos, así como del ambiente interno, como puede ser el nivel nutricional, el estado reproductivo, etc. Entonces, esta tesis, este trabajo, se centró en estudiar aquellos comportamientos que son guiados, que son mediados por olores. Y cuando hablamos de especies que son frugívoras, obviamente los olores de las frutas son súper relevantes, pero también estos olores están en un contexto que interaccionan con muchos otros olores, como pueden ver en esta ilustración, y hoy me voy a centrar, como ya les anticipé, en olores de frutas, y en olores de microorganismos. Más específicamente, les voy a contar cosas de levaduras, y la asociación de levadura con esta mosquita. Drosophila suzuki, a diferencia de la mayoría de sus especies hermanas, tiene la capacidad de poner sus huevos y desarrollarse en fruta que está en maduración. Y esto se debe a que, como pueden ver acá en la imagen de arriba, las hembras presentan un ovipositor aserrado, con el cual pueden penetrar la superficie del fruto. Y acá pueden ver en este precioso ciclo, que está adaptado de Fede Triñanes, integrante del Laboratorio de Ecología Química, son insectos metábolos, en donde pasan por el huevo, eclosiona una larva, la larva se alimenta de la pulpa del fruto, luego pupan, y a las dos semanas y poquito, ya tenemos los adultos que van a iniciar un nuevo ciclo. En la imagen de abajo acá, vemos a un macho con las alas desplegadas, que tiene dos puntitos, uno en cada una, y es por eso también que se conoce en inglés como Spotted Windrosophila, o en español como Mosquita de Alas Manchadas, porque tiene estos dos puntos característicos. Sabemos hace bastante de esta mosca, pero estaba restringida, estaba confinada a un área, principalmente en Japón, pero hace 20 años, más o menos, hubo una gran expansión, y ahora se encuentra en todos los continentes. Es polífaga, y además, cuando la mosquita penetra el fruto, además de poner sus huevos, deja abierta, expone el fruto a infecciones secundarias, y esto se traduce obviamente en pérdidas que son tanto de producción, pero económicas, y ha habido un incremento en el uso de insecticidas. Entonces, en este marco, un control más sustentable, más sostenible de esta plaga, es necesario, y en eso se enmarca el doctorado. Entonces, el objetivo principal, disculpen que las diapositivas están en inglés, pero fue entender la relevancia de los olores y las pistas de la fruta y los microorganismos en la ecología del comportamiento de Suzuki. Y lo que buscamos es generar conocimiento que sea transferible para el manejo de la plaga. Entonces, en la parte 1, lo que estudiamos son aquellas pistas químicas emitidas por frutos, aquellas señales que median el encuentro y distintos comportamientos como la audioposición en la fruta por parte de Derozófila Suzuki. En la parte 2, que atañe más a lo que es el módulo de este curso presentado por Carmen, empezamos a estudiar el rol y las interacciones entre la mosca y microorganismos benéficos, como pueden ser en este caso levaduras o patógenos como el moho gris. Y en la parte 3, lo que buscamos fue aplicar este conocimiento para manipular el comportamiento de Derozófila Suzuki, es decir, guiarla hacia lugares donde nosotros queremos manipular a través de su sistema olfativo el comportamiento de Suzuki y proteger los cultivos. Entonces, la hipótesis de la primera parte es que el comportamiento mediado por olores en Derozófila Suzuki es modulado en respuesta al estado de maduración de la fruta y el estado reproductivo de la mosca. Para eso, cultivamos frambuesas, raspberries en inglés, en un invernadero. Acá pueden ver la progresión de la maduración y del crecimiento de las plantas y si hacemos un zoom-in, vemos que las frambuesas se agrupan en clúster de fruta y en un mismo clúster podemos encontrar en simultáneo distintos estados de maduración de la fruta. Como pueden ser unripe que es inmadura, semi-ripe, semi-madura, ripe que es madura y overripe que es sobremadura. Por un tema de practicidad y de las gráficas que tengo, voy a mantener este código de letras de UR, SR, R y OR que indican los estados de maduración crecientes. Y lo que podemos ver en este clúster es que la fruta no solamente difiere en el color sino que también a medida que avanza la maduración de la fruta la fruta se vuelve más blanda. Pero no solo eso sino que con Andrés lo que vimos fue que los distintos grados de maduración también difieren en el perfil volátil en los compuestos químicos y en la abundancia que emite cada una de esas frutas. En la figura de la izquierda lo que pueden ver es un hip mat se llama y lo que vemos son los distintos grados de maduración y en el eje de las X en el eje de las Y perdón vemos los distintos compuestos. No interesa saber qué compuestos son para este caso pero lo importante es saber que compuestos que se encuentran en gran abundancia que son emitidos en gran cantidad están representados en rojo y compuestos que son emitidos por los distintos grados de maduración en menor proporción en colores más oscuros. Entonces lo que podemos ver por ejemplo es que hay compuestos que están solo presentes en la fruta unripe y no y no en las otras o otros compuestos que se encuentran en estados de maduración más avanzados y en distinta abundancia pero ausentes por ejemplo en la en la inmadura. Y lo interesante es que nosotros podemos agrupar esta información colapsar esta información y en la figura de la de la derecha lo que ustedes pueden ver en la pantalla es como los distintos grados de maduración se agrupan bastante lindo digamos podemos distinguir por el perfil volátil la fruta unripe de la semi-ripe la ripe y la overripe decirles que este código de colores también lo voy a mantener a lo largo de esta parte la parte 1 entonces la primera pregunta que nos hicimos es bueno son las mosquitas capaces de también diferenciar la fruta en base al perfil químico de los volátiles que emiten entonces para esto lo que diseñamos fue un olfactómetro de 6 vías en donde tenemos pueden ver la fruta semi-ripe ripe y overripe y entremedio tenemos C1 C2 y C3 que corresponden a recipientes vacíos recipientes control entonces generamos una corriente de aire desde arriba hacia abajo que esa corriente lo que hace es empujar los volátiles que están siendo emitidos por las distintas frutas y las mosquitas que observan abajo en esa caja son expuestas a esos volátiles lo que quisimos hacer también fue prevenir claves visuales entonces lo que hicimos fue cubrir cada uno de estos dispensadores de olores digamos donde estaba la fruta y observamos la atractividad de cada uno de los olores de las frutas a lo largo de una hora y contamos el numerito de moscas atrapadas ¿se sigue? Sí perfecto bien gracias entonces lo que vamos a ver acá en esta gráfica este es un box plot en donde el eje de las X representa los distintos grados de maduración semi ripe acuérdense semi madura ripe madura y over ripe es esa fruta que ya no queremos comer que está sobre madura y entre medio los distintos controles y lo que vemos en el eje de las X es la proporción de las moscas que fueron atraídas hacia los olores de esas frutas y en primer lugar lo que observamos en esta figura es que cuando las hembras de Derozófila Suzuki son vírgenes no hay una preferencia clara por si la fruta es madura o sobre madura lo interesante es que cuando comparamos esa respuesta con la respuesta de hembras que son que están copuladas y están listas para poner huevos hay una clara preferencia por la fruta madura respecto a la fruta sobre madura o a a la a la semi madura lo siguiente que quisimos hacer fue estudiar el comportamiento de oviposición aquí lo que hicimos fue a una hembra copulada le ofrecimos cuatro sustratos representando los cuatro estados de maduración que anteriormente les mencioné unripe semi ripe ripe y overripe dejamos que las hembras pongan huevos durante cuatro horas luego esa fruta la separamos la aislamos y a los dos días contamos el número de larvas que estaban presentes en cada una de las frutas como un proxy de 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 la elección de oviposición entonces en esta gráfica lo que podemos ver es la proporción de larvas que contamos en el eje de las X y en el eje de las Y y en el eje de las X los distintos grados de maduración en primer lugar lo interesante creo que es que las hembras son capaces de poner huevos en todas las frutas que les ofrecimos en los cuatro estados de maduración pero ponen más huevos que es traducido en mayor cantidad de larvas presentes cuando la fruta está madura o sobremadura ahora bien se acuerdan que yo les dije que la fruta a medida que aumenta la maduración digamos se pone más blanda entonces dijimos bueno la dureza la rigidez de la piel del fruto no tendrá un rol no afectará la toma de decisión de la mosca donde oviponer o no entonces lo que hicimos básicamente es agarrar fruta ripe hicimos un puré con esa fruta y agarrar fruta over ripe e hicimos un puré con esa fruta y luego para igualar la firmeza qué tan duros eran esos sustratos utilizamos agarr entonces ofrecimos a las moscas fruta con igual firmeza pero que era o ripe o over ripe e interesantemente lo que vemos en este box plot es que cuando la firmeza está igualada ahí sí hay una clara preferencia por poner más huevos cuando la fruta es ripe en comparación con la over ripe entonces de esta parte lo que les intenté transmitir es que tenemos frambuesas con distintos grados de maduración que cada grado de maduración tiene un color distintivo varía en su firmeza y tiene un perfil volátil característico y que las moscas son atraídas de manera diferencial a esta fruta dependiendo si son vírgenes o si están apareadas prontas para poner huevos y finalmente cuando observamos el comportamiento de oviposición vemos que los olores la composición química de la fruta tiene un rol en la toma de decisión pero también hay otros sentidos como el táctil el mecano sensorial que está jugando un rol importante en la toma de decisiones ¿Preguntas? Ese experimento que hicieron con respecto a la rigidez de las frutas solo lo hicieron con la madura y la sobremadura Sí Sí porque vimos que primero en los experimentos de atracción por olores eran las dos frutas que eran más preferidas y también en el experimento previo de oviposición también había una preferencia por fruta madura o sobremadura con respecto a los otros estados de maduración Ahí va Bien Gracias Guille ¿Hay alguien más? ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿Ya? ¿O? En el salón hay una pregunta ¿Está? Yo después tengo una Espero que pregunten los chicos ¿Y ya me escuchás? ¿H? ¿O Atelier? ¿Ya? Sí, sí Fue interesante los experimentos que hiciste Tengo un par de preguntas ¿Se te corta? Un poquito Más despacio Quizás si se escribe pero ¿Me escuchás ahí? Sí ¿En que se corte? ¿Por ahora? Dale ¿Por qué no hicieron en la parte de olfación la parte de usaron unripening? Unripen Perdón Esa es una buena pregunta La La explicación un poco es que teníamos un olfactómetro de seis días y que que yo quería tener entre medio de cada fruta un control entonces utilicé los los tres grados de maduración más más avanzados digamos Y entonces la otra pregunta iba a ser ¿Por qué el flujo de aire viene de arriba? Y eso es por el olfactómetro en sí Sí, eso es por el diseño del olfactómetro que fue adaptado o sea fue heredado y adaptado de otro de otro grupo acá en Suecia Y la otra pregunta que te iba a hacer es cuando ustedes hacen el tema de la estimación de oviposición por larvas el hecho de que la fruta esté sobremadura la overripe ¿no te puede afectar en el desarrollo de las larvas o vos podías encontrar incluso larvas muertas cuando revisabas? Ahí va esa es una pregunta súper interesante gracias mirá en realidad hicimos experimentos preliminares en donde veíamos que había una correlación directa entre la oviposición es decir poníamos huevos sobre la fruta esperábamos que emerjan y después contábamos larvas y había una correlación altísima digamos además las larvas nosotros las conté al día dos digamos no fue que esperamos a que avancen mucho en el en el desarrollo que ahí sin dudas podría haber un efecto de la calidad de la fruta y que eso merece ser merece ser estudiado digamos pero pero en este en este experimento en particular me atrevería a decir que que no creo que haya un efecto de la fruta porque fue a los dos días digamos que que conté las larvas fue más que nada por un tema logístico que que no podía manipular tanta fruta y y lo iba haciendo así gracias a vos yo tengo hay una cosa que vamos a pasar medio rápido a la parte de microorganismos que es la parte de la clase del tema pero antes quería una pregunta era que no va mucho es una pregunta para los estudiantes no para vos si no la pueden contestar ellos la contestas vos ojalá pueda un poco para 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 tratar de ir viendo algunas cosas que vos mencionas y vieron me escuchan ustedes guillermo presentó dos gráficas donde se refirió a boxplots que eran una especie como de barras con 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 unos puntos alguien puede alguien de ustedes puede explicar de qué se trata eso qué es lo que estamos viendo yo si quieren trato de explicar quién es Ana Inés sí son digamos que son los diferentes experimentos o sea cada punto marca una visita de en la gráfica de la izquierda una visita de la mosca a las diferentes frutas o sea los diferentes estadios de madurez y el la barra en sí es el promedio y las las líneas son las barras de errores a su vez se ve que que se clasifican como ABC y BC como que como que diciendo que que son resultados significativamente diferentes entre sí menos en el par C y B ¿no? y está son lo que lo que entiendo yo como que es el promedio de las visitas de todos los experimentos que habrán sido aproximadamente 120 bien lo de las letras es clarísimo perfecto lo de los puntos de cada punto es un data point digamos un dato ¿no? lo de las barras capaz que Guille lo puede comentar rapidísimo antes de pasar que hay una pequeña diferencia con lo que decía la compañera ¿no? sí primero igual re linda explicación y gracias porque no aclaré lo de las letras que diferentes letras representan diferencias significativas entre los tratamientos en este caso entre las frutas y cuando vemos por ejemplo que en la figura de la izquierda la ripe es C y overripe es BC es que no difiere significativamente entre la ripe y la overripe pero sí la ripe con la semi ripe porque ahí tienen distinta letra pero no así la overripe la overripe no es distinta ni de la ripe ni de la semi ripe ¿se entiende? y ahí va cada punto representa un un dataset este pero ahí va la línea digamos de esa cajita del boxplot es la mediana y luego tenemos el entre se llaman pestañas ¿no? los whiskers que es como el 1.5 el intercuartil del rango de datos digamos pero eso nos permite ver como la dispersión de los datos ahí va gracias Guille para que no quedara un poco en el es como una alternativa a presentar promedio y desviación estándar una alternativa distinta digamos similar pero distinta o sea perdón que vuelva pero la mediana sería la rayita la mediana es esta ¿ven mi mouse? ahí va pero la mediana es la que separa el 50% de los datos para arriba y para abajo y puede no estar en el medio claro no necesariamente gracias seguimos así no nos trazamos mucho pero está bueno para porque es una es una forma de representar los datos que es un poco distinta a la típica de promedio y desviación estándar o error estándar y sobre todo una cosa que cada vez se ve más al representar los datos es que se representa los datos agrupados como es en el caso de los boxplots pero además se representan arriba la dispersión real de datos eso está re bueno y se empezó a ver hace no tanto tiempo en los trabajos es como el dato más crudo perdón que me quedó una duda no me quedó claro lo de BC con diferencia con C y B ahí va tú ves por ejemplo lo que dice el análisis estadístico que hace comparación pareada o sea compara uno contra otro otro contra otro es que por ejemplo la la que es C es significativamente distinta que la B semi right ¿está? sí eso sí pero la over right la O-R es BC significa que no es significativamente distinta de SR pero tampoco significativamente distinta de R como que está en el medio no es ni fu ni fa está bien bueno gracias bueno vamos arriba ahí ya vamos a seguir muy bien gracias por las preguntas pero seguimos con frambuesas en esta figura lo que lo que ven en esta foto digamos es arriba tenemos una una frambuesa control que es como bueno la la arrancada del de del árbol digamos o la traída del supermercado y se pone ahí en la figura de abajo a la derecha tenemos la frambuesa que fue inoculada con una levadura que esta levadura se llama ansiñasfora ugarum y se sabe que esta levadura este es un buen agente de controlador biológico que lo que hace es suprimir este el crecimiento del del moho y en la imagen de la de la izquierda lo que vemos es una frambuesa en la cual inoculamos mejor dicho expusimos esa frambuesa a una hembra de deosofila suzuki dejamos que ponga huevos y la larva está adentro está llena llenita de larvas entonces lo que van a ver ahora en una secuencia de cinco fotos es que dejamos esa fruta a temperatura ambiente es decir como que ustedes compren la fruta del supermercado y la dejan en la mesa de su cocina este a temperatura ambiente y la observamos durante cinco días ¿se entendió esto? porque esto es bien día 2 entonces lo que vemos acá si pudieron seguir la progresión de las fotos es que a lo largo de los cinco días en la fruta control tenemos una enorme cantidad de de modo verde de modo gris que creció y que identificamos y cuantificamos por métodos moleculares sin embargo de manera interesante en la fruta que tenía Ancyniaspora uvarum no vemos ningún síntoma de este modo y en la fruta que teníamos las larvas y que se están alimentando vemos que la fruta está bastante destruida pero tampoco vemos ningún síntoma de modo gris lo interesante es que estas mosquitas como la mayoría sino todos los insectos y seres multicelulares están asociadas a microorganismos con los cuales interaccionan y con los cuales muchos viven en simbiosis y en esta en esta imagen lo que vemos en la izquierda es un macho que está cortejando a una hembra y están los dos ubicados sobre una plaquita en donde está creciendo ven crecidas distintas colonias de Ancyniaspora uvarum nosotros sabemos que los volátiles de las levaduras atraen a las moscas y moscas que se alimentan de levadura incrementan su fecundidad y su sobrevivencia y en retorno las moscas ofician de vectores de dispersión de las levaduras hacia otros frutos y llamativamente entre estas levaduras Ancyniaspora uvarum es la que está mayormente representada en el microbioma de Drosophila Suzuki entonces con toda esta información lo que nos propusimos como hipótesis fue que la interacción de Drosophila Suzuki con H. uvarum le facilita la explotación de la fruta entonces en primer lugar lo que hicimos fue estudiar la atracción a los volátiles de la fruta y para eso tenemos Ancyniaspora uvarum como pueden ver acá también tenemos otra levadura que es Pichia terrícola que también se encuentra y crece en la superficie de los frutos y también está asociada a Drosophila Suzuki y utilizamos Saccharomyces cerevisia la mosca la levadura de la panificación y con la cual también se utiliza en bebidas alcohólicas como la cerveza o el vino en proceso de vinificación la utilizamos como como levadura control y referente y utilizamos también un control que es el medio donde donde crecíamos la levadura y lo que estudiamos fue la atracción de las moscas a los olores emitidos por las distintas levaduras y lo interesante es que vemos que Ansiñaspora uvarum es la preferida y que atrae a más moscas que cualquiera de las otras levaduras y que el control lo que luego hicimos fue medir el desarrollo de las larvas cuando las expusimos a tres tratamientos y esto viene un poco conectado con la con la pregunta que hizo Hernán si distinta calidad de la fruta podía afectar el desarrollo de las larvas entonces en la parte de arriba ustedes pueden ver fruta que fue inoculada con la levadura Ansiñaspora uvarum después tenemos fruta tal cual es y después fruta que inoculamos con el hongo patógeno Botrytis cinerea y lo que vemos es que la presencia de este hongo y el crecimiento reduce la sobrevivencia y el desarrollo de Drosophila suzuki hay un efecto negativo de este de este hongo en el desarrollo de Drosophila suzuki luego lo que quisimos hacer fue cuantificar la presencia y el crecimiento el desarrollo de la levadura Ansiñaspora uvarum y del moho Botrytis cinerea a lo largo del tiempo y esta es una gráfica un poco compleja pero vamos a intentar ir por partes como dijo Jack el destripador a ver si la podemos entender quiero que se concentren primero en la parte de arriba y lo que vemos es que en Botrytis cinerea a su derecha al día 1 tenemos ausencia no detectable de este microorganismo sin embargo al día 5 tenemos un gran incremento de Botrytis cuando tenemos a la fruta de manera intacta sin embargo o sin tratar digamos y en cuanto a Ansiñaspora uvarum vemos que no hay un efecto digamos en la cantidad de levadura que encontramos al día 1 o al día 5 representado acá por las letras en la parte de abajo lo que observamos es fruta que inoculamos con Ansiñaspora uvarum y súper interesante es que en presencia de Ansiñaspora uvarum vemos que ND significa que no fue detectado vemos que hay una supresión de Botrytis cinerea cuando la fruta fue inoculada con Ansiñaspora uvarum y al mismo tiempo vemos que del día 1 al día 5 hay un incremento en la abundancia de Ansiñaspora uvarum ahora bien lo interesante pasa cuando entra en juego la mosca y lo que vemos en primer lugar en la parte de arriba acá vemos que cuando tenemos hembras que son vírgenes es decir que no ponen huevos pero que están en el entorno de la fruta vemos que hay una reducción en la abundancia de Botrytis cinerea con respecto a fruta control y esto se hace más dramático digamos cuando tenemos hembras que están que pusieron huevos digamos en la fruta y tenemos larvas que se están alimentando en la fruta no solo vemos una reducción de Botrytis cinerea sino que vemos un incremento de la levadura que de alguna manera va a beneficiar a ambos participantes a la mosca y a la levadura cuando crecen sobre la fruta entonces de esta parte lo que les conté es que primero Drosophila Suzuki es súper atraída por los volátiles de Anziniasporo Ubarum que cuando tenemos crecimiento de moho en la fruta hay una reducción del fitness de Drosophila Suzuki pero cuando juegan juntos juegan en el mismo equipo la levadura Asiniasporo Ubarum y la fruta y la mosca Drosophila Suzuki suprimen reducen el crecimiento del moho y favorece el desarrollo de ambos dos preguntas preguntas Guille yo otra vez ¿sí? ¿cómo es la inoculación? la pregunta es ¿por qué por qué vos cuando inoculás con la levadura esta beneficiosa Ubarum aumenta mucho más que cuando la raspberry está sin inocular ¿por qué no tiene esa capacidad de aumentar su población? ¿es porque está por fuera y tiene que entrar a la fruta o va ¿sabés? ahí va es una pregunta súper interesante en primer lugar la hipótesis que nosotros manejamos en el caso de arriba cuando la fruta está intacta digamos es que Botrytis y Ansiniaspora compiten por el recurso y gana Botrytis si no hay mosca gana Botrytis y y y no no puede prosperar mucho digamos la levadura en el caso de abajo en realidad no lo mencioné y está muy buena la pregunta es una es una inoculación artificial y donde digamos le ponemos mucha levadura digamos es algo no ocurre en la naturaleza sino que es como el otro extremo para ver a la levadura como agente de biocontrolador y de supresión del moho pero lo interesante lo que creemos nosotros que es súper interesante es que en en las dos gráficas que digamos en las intermedias ahí vemos que en la presencia de la mosca la mosca está asociada con la levadura la mosca está de alguna manera inoculando levadura en el fruto y a su vez la actividad de la larva está promoviendo el desarrollo de la levadura en la fruta entonces eso les permite a ambos organismos a la mosca y a la levadura reducir el crecimiento del moho y completar el desarrollo pero la inoculación ustedes como que penetran la fruta para inocular probamos con las dos formas pero en esta en esta forma la que muestra esta gráfica es la fruta fue sumergida en una cultura líquida de levadura fue como embebida la levadura y botritis capaz que no lo mencioné están en la superficie del fruto y lo que facilita la proliferación de ambas también es cuando a veces el fruto después se daña o hay alguna actividad que entran en contacto con la pulpa del fruto perfecto gracias ¿tienen alguna otra pregunta? yo tengo una cortita que estoy tratando de hablar un poco para poner las cosas con lo de la clase pasada ¿se podría decir que la piedrosófila es vector de H-U-Varum? ¿me estás preguntando a mí? ¿o a dirías que es vector? ¿guillermo? sí, Guillermo Rejerman sí, sí la forma de H-U-Varum depende de drosófila no tiene otras formas de dispersión tiene otra forma de dispersión seguramente a través de otros insectos sí, no es única porque también se han encontrado trazas de la levadura en flores y también hay otros insectos polinizadores que son capaces de transferirla ¿y cómo se dice que se nega? a través de esporas por el aire sin embargo las levaduras tienen una una dependencia muy grande con 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 alguien que que las vectoree que las que las transfiera de de un sustrato a otro Guille yo me lo comí o la parte esa que mostraste que las moscas se atraen a las distintas levaduras ¿mostraste cómo lo hiciste? no 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 lo mostré la verdad porque está bueno eso de no podés contar igual si pensaba en la parte tres digamos voy a hablar un poco pero a modo de introducción no sé si vieron durante el curso que hay todavía no ah está pero hay 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 un diseño experimental y un instrumento que es muy potente y muy usado y que yo lo usé mucho en mi doctorado que es el túnel de viento en donde los organismos son expuestos lo vieron lo vieron cuando vimos relaciones planta-insecto y relaciones tritróficas en la atracción de los parasitoides ah ya falté ese día le digo porque digo explícale todo lo que vos quieras porque aparte tu túnel es un poco distinto pero pero ellos no es la primera vez que lo van a escuchar nada más si quieren lo explico ahora en la parte tres porque tengo túnel de viento pero decirles que si acá trabajé con trabajé mucho con túnel de viento y con el el comportamiento de vuelo digamos porque los insectos cuando vuelan y son atraídos por olores siguen tienen un comportamiento digamos que es inequívoco y que como que siguen una pluma de olor y es muy bello y además es es bastante potente porque si hay algo que no les gusta no van a volar y si hay algo que les gusta y que es atractivo tanto se usa mucho con con feromonas sexuales por ejemplo pero también nuestro grupo acá es bastante potente digamos en 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 testear otro tipo de olores que no sean feromonas de atracción hembra macho bárbaro lo contás después entonces pero lo importante es que ahí no había fruta eran las levaduras crecidas en medio no si las levaduras crecidas en medio únicamente sin dudas que esto abre muchas puertas no porque no sé si entrar en la discusión ahora pero uno a veces cuando hace experimentos simplifica la realidad también y uno no puede aseverar que que los volátiles que están emitiendo digamos las levaduras cuando crecen en un medio son iguales a los que emitiría creciendo en otro sustrato como una fruta pero tiene un enganche que capaz que lo podemos discutir más en la parte 3 bien ¿alguien tiene más preguntas en el Zoom o en la clase? ¿no? bueno bien ¿seguimos? sí, sí gracias por las preguntas y las aclaraciones bueno en la parte 3 entonces el objetivo fue digamos aplicar la ecología química digamos al manejo de la plaga y aplicar el conocimiento que adquirimos esta asociación entre la levadura y la mosca y digamos manipular el comportamiento de la mosca explotar esta asociación y para un manejo este más sostenible de la plaga entonces básicamente lo que queremos como se puede ver en esta en esta ilustración es bueno acá tenemos el fruto que pueden ser unas uvas que son susceptibles a Suzuki y no las queremos lejos de la fruta queremos llevarla a otros lugares como trampas o otras cebos y alejarlas de la fruta ¿se entiende? entonces esto está dividido en dos partes en la primera parte nuestra hipótesis es que los volátiles de Ichubarum atraen Suzuki con alta especificidad y acá cuando digo volátiles digo volátiles que son colectados de la levadura o también mezclas sintéticas de estos compuestos y ver si en el campo funciona porque hasta ahora lo que les mostré es laboratorio y bueno en el laboratorio es difícil pero a veces funciona bien pero cuando uno va al campo ahí a la vida misma se complica un partido fácil entonces acá está el túnel de viento este es un esquema de un túnel de viento y tiene diversas utilidades pero acá en la Universidad Sueca lo que tenemos es un sistema que es como un spray entonces lo interesante es que en los experimentos que les conté en la anteriormente cuando comparé las distintas levaduras ahí teníamos digamos como que la levadura viva y emitiendo olores y nosotros colectamos esos olores y exponíamos a las moscas acá lo que nosotros hicimos fue identificar esos compuestos primero extraer esos compuestos hacer una mezcla con los con los compuestos extraídos y también hacer una mezcla sintética y con el sistema de ¿cómo se dice? del spray lo que podemos hacer es aplicar estas cantidades de estímulo en función de lo que nosotros queremos y a un a una tasa de liberación conocida entonces básicamente lo que tenemos acá es no sé si pueden ver la flecha es un flujo de aire que lo que hace es empujar compuestos volátiles que pueden ser sintéticos por ejemplo y que van a viajar y van a alcanzar a la mosca y si la mosca le gusta lo que huele va a desplegar un comportamiento de vuelo hacia la fuente de olor entonces en primer lugar lo que hicimos en el túnel de viento fue estudiar la atracción a colectas de olores de de ansiña esporo varum y ven acá el porcentaje de individuos que respondieron y a su vez comparamos esta respuesta con un con una mezcla sintética que realizamos en función de los compuestos que detectamos y en función de información previa que nosotros teníamos que sabíamos que estos compuestos que las antenas de las moscas responden electrofisiológicamente a estos compuestos por la técnica no sé si la vieron ya de GCEAD entonces el mensaje acá para mí lo más importante es que primero pueden responder a los compuestos que colectamos y a su vez a un subset de esos compuestos también vemos una gran respuesta con respecto al control entonces la levadura es atractiva y cuando vamos al campo y ponemos estos compuestos en distintas combinaciones en trampas en el campo en este caso lo que vemos es la proporción de drosófila suzuki capturada en relación a artrópodos y vemos que tiene una gran especificidad por capturar drosófila suzuki y no otros insectos como pueden ser insectos benéficos o insectos otros que drosófila suzuki entonces estos valores créanme que son buenos digamos para lo que es un experimento de campo entonces con esto lo que podemos decir es que hay una especificidad importante por capturar drosófila suzuki cuando empleamos volátiles de ansiñas por uvarum o compuestos sintéticos inclusive pero quisimos ir un poco más y también explorar otras alternativas con la levadura para poder manipular el comportamiento de drosófila suzuki y lo que les voy a contar en esta parte se basa en las hipótesis en que nosotros dijimos que bueno podemos combinar la levadura con un insecticida de manera que podemos atraer a las moscas usando los olores de la levadura para que éstas se contacten con el insecticida y mejorar la eficacia del mismo y a su vez la segunda hipótesis es que aplicaciones de éstas en la hoja pueden reducir no solamente el daño de suzuki sino la cantidad de pesticida que aplicamos en los cultivos entonces lo que les estoy mostrando acá en esta gráfica es la atracción de vuelo nuevamente en el túnel de viento cuando teníamos hojas de vid como pueden ver en el dibujito después hojas a las que inoculamos con levadura y después hojas a las que inoculamos con levadura en combinación con un insecticida y el insecticida que utilizamos fue spinosad que es un insecticida basado de procedencia bacteriana y es permitido para el IPM para el manejo integrado de plagas y lo que observamos acá es que cuando las hojas están así nomás las moscas no son muy atraídas no se ven atraídas por las hojas sin embargo la adición de la levadura hace que las moscas perdón que las hojas se vuelvan sumamente atractivas y la adición del de la insecticida no afecta esta atracción en esta gráfica lo que vemos es la mortalidad de moscas que fueron expuestas a hojas a hojas que fueron tratadas con spinosad solamente y a hojas que fueron tratadas con spinosad combinado con levadura y lo que vemos acá es que las hojas que tienen levadura y ansiñaspor uvarum y spinosad tienen generan causan una mayor mortalidad en las moscas con respecto a los otros dos tratamientos este es un resultado súper interesante y lindo que nos invitó después a ir nuevamente al campo entonces lo que quisimos hacer fue transferir esto al campo en una técnica que se llama comúnmente attract and kill es decir atraer y matar entonces comparamos nuestra formulación de spinosad con h-uvarum cuando aplicamos solamente en hojas en comparación con el spinosad que es tratado convencionalmente cuando pasan las máquinas y aplican el spray en toda la planta la cual incluye también el fruto entonces lo que vemos en esta gráfica en el eje de las i es el porcentaje de de uvas que fueron infestadas a lo largo del tiempo fueron 30 días que coincidió con el periodo de vuelo de de la mosca y lo que vemos en la línea de arriba más en rosadito es el control es decir un campo que no fue tratado que se fue dejado así nomás y en línea azul y en línea roja vemos spinosad aplicado convencionalmente en toda la en toda la la planta versus spinosad con ansiniaspora uvarum en rojo y vemos que cuando tratamos a las plantas en primer lugar hay una reducción del daño hay menos fruta infestada por drosophila suzuki con respecto al control lo interesante de esto es que estamos utilizando mucho menos insecticida porque estamos tratando solamente las hojas y no estamos tratando al fruto entonces reducimos la cantidad de insecticida en dos tercios y además este reducimos la cantidad de insecticida en dos tercios y obtenemos el mismo resultado y a su vez lo que hacemos es prevenimos al fruto de contener residuos entonces como resumen de esta parte vimos que podemos manipular el comportamiento de drosophila suzuki con olores de hichubarum podemos guiarlo hacia lugares que nosotros queremos también la combinación de la levadura con el insecticida incrementa la eficacia contra drosophila suzuki y que también reducimos la infestación en el campo y los residuos en frutas y a su vez usamos tres veces menos insecticida que cuando lo aplicamos de manera convencional ¿preguntas? yo tengo una duda de cuando mencionaste el GC no sé qué me quedó la duda de de cómo funcionaba eso que tenía de detector y pensé que era la antena pero como un segundo detector no sé si lo vieron en el curso en realidad o sea eso sí que todavía no lo vieron yo ya no dije nada porque yo no lo di pero como falté alguna clase de Carmen ya no quería macañarla más pero no eso lo vamos a dar más adelante y aparte lo van a ver lo van a ver en vivo genial ahí va es cromatografía gaseosa que está acoplada a un electroantenograma es decir los compuestos se separan en el GC y son y exponemos a las antenas de los insectos a esos compuestos individuales y vemos la respuesta de las antenas es decir si tienen la maquinaria molecular para responder a esos compuestos claro y eso lo van a utilizar muy resumida lo habían utilizado para ver detectarla además de hacer el túnel de viento como que una forma claro si es como una forma complementaria tal cualmente y como ir de embudo porque algo que capaz que no mencioné pero o sea las levaduras o las frutas o muchas fuentes de dolor digamos emiten una o como vieron en el heatmap en el principio emiten una enorme cantidad de compuestos y es súper complejo en determinada en distintas cantidades y arreglos pero los insectos no o los humanos nosotros no necesariamente detectamos todos esos compuestos sino que detectamos algunos de esos compuestos y con esos compuestos integramos la información armamos el rampecabezas y respondemos entonces lo mismo pasa con las mosquitas o sea ellas no detectan todos los compuestos pero si hay algunos compuestos específicos e importantes que les brindan información relevante para su ecología que dicen bueno si está esto es una buena señal o si está este es una mala señal vámonos para otro lado no sé si me explico sí sí o sea para en el caso de la aplicación a tu experimento lo lo aplicó porque no sé si me perdí ahí o o no se mencionó o sea lo utilizaste para ver la respuesta a lo que vos le tirabas o sea a los compuestos sintetizados que mencionaste o directamente al extracto o sea al headspace de de la levadura digamos ahí va está muy buena la pregunta mencionaste eso del sintético y y si es una mezcla de volatiles pero de dónde los sacas en esa parte digamos creo que no estuve gracias por la pregunta Ana Inés estuve un poco entreverado en esa parte pero básicamente se dividió en dos partes primero lo que hicimos fue queríamos saber bueno qué compuestos emite esta levadura y para eso hicimos la colecta de volátiles ¿está? y y a eso le llamamos headspace ¿está? sí colectamos esos volátiles en un absorbente después los desorbimos y eso los los introducimos en el túnel de viento y vimos que las las moscas respondían a eso y después dijimos bueno ¿cuáles son estos compuestos que que están emitiendo? y eso lo analizamos por por GC Masas ¿está? identificamos esos compuestos y después fuimos a la literatura y nos y nos preguntamos bueno ¿a cuál de estos compuestos sabemos que la mosca responde? electrofisiológicamente o sea las antenas ¿a cuáles de estos compuestos responden? y viendo esos compuestos seleccionamos este esos compuestos como candidatos y preparamos una mezcla sintética que esa mezcla sintética contiene menos compuestos digamos ¿se entiende el razonamiento? y es ahí donde comprobás que realmente tipo no le falte ninguno digamos para poder detectar bueno eso no no lo sabemos a ciencia cierta a veces en este tipo de experimentos lo que entiendo yo pero acá puede complementar mucho mejor Andrés o Carmen es que cuando uno también piensa en algo aplicado tiene que pensar en tema practicidad y en tema costos y y uno intenta tener la menor cantidad de compuestos que sea digamos sustentable o rentable para también atraer la mayor cantidad de insectos digamos es como un balance no sé si me explico bien sí o sea como obtener la mayor cantidad de respuesta con el menor número de compuestos eso sería como lo más óptimo claro y yo no mencioné acá pero bueno nos basamos en literatura y en otros grupos que han venido trabajando no con esta levadura en particular pero con compuestos que que también están presentes en esta levadura porque o sea hay muchos compuestos que son comunes a a muchas levaduras pero es más que nada la proporción los de los compuestos presentes en la mezcla claro muchas gracias la verdad está bueno mencionar acá que se acuerdan vieron que Guille mostró al principio la la los rangos de expansión de esta mosca y es que más o menos en los últimos 20 años se volvió invasiva en muchos en todos los continentes y y eso sumado a que es pariente de Drosophila melanogaster que es un modelo como muy universal en en biología hizo que mucha gente se dedicara a trabajar muy intensamente con este insecto desde el punto de vista básico o aplicado como como el trabajo este de Guillermo y este entonces hay montañas de literatura en donde de donde se puede sacar información por ejemplo como como Guille sacó de de compuestos que ya se sabía de antes que la mosca detectaba y eso eso como que ayudó para armar esa mezcla sintética ¿estoy bien Guille? excelente bien hay más preguntas estamos en en el final ¿no? yo tengo una duda ¿se había alguna relación capaz que si lo mostraste pero no me quedó claro ¿se había alguna relación entre el patógeno y la mosca? es decir ¿la mosca no va hacia la fruta cuando está ese moho? sí es re re buena pregunta Lauta de hecho no lo mostré porque esto viene de una publicación que cuenta con muchos experimentos y bueno de forma resumida hoy les estoy contando condensando cuatro años o diría que más de cuatro años de trabajo digamos pero sí la mosca evita el adulto y la larva evita fruta con con presencia del moho pero ¿puedo compartir la literatura si es de su interés digamos? no yo pensando la pregunta venía más que nada pensando en en capaz que hay ciertos volátiles del moho que hace que la mosca no venga y usar como repelente sin el uso de de los insecticidas ¿no? para reducir más aún no sé si lo habían pensado o ya la verdad yo no lo había pensado por lo menos me parece me parece súper interesante podría ser sí la verdad que no 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 tengo muy claro qué compuestos son para serte sincero qué tan fáciles son de obtener de manera sintética también o aplicables digamos pero sí es una línea que que queda abierta sin duda Lautaro tiene una una tesis una tesis de posgrado para hacer que no es ojo Guille que no es el mismo Lautaro que conoces es un Lautaro estudiante pero está bueno capaz que ya está hecho pero está bueno para buscarlo eso hay algunos compuestos que son como el geosmin que son repelentes y son producidos por por microorganismos patógenos que que repele nada Guille una pregunta que va bien relacionada con la unidad esta de microorganismos y es los microorganismos también compiten entre sí y a veces esa competencia se da por por aleloquímicos ¿no? algunos volátiles y algunos que pueden no ser volátiles ¿no? acá esa esa inhibición que la levadura causa en el modo parece haber como una inhibición ¿no? sí, sí puede tener que ver con que es más eficiente en aprovechar recursos o puede estar habiendo algo que produce que inhibe al hongo las dos cosas diría yo o sea las dos cosas capaz que respondí muy rápido primero creo que es un tema de quién llega un poco primero es un tema de competencia por recursos pero también hay volátiles que no lo mencioné y es súper relevante para esto gracias por por ejemplo acetato de tilo esta levadura en siniaspora lo produce en grandísimas cantidades es 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 dominante si no es el más abundante y está y mucho más que las otras levaduras que les mostré como piquiaterrícola o saccharomyces herbicidae y ese compuesto es capaz de de reducir la proliferación de suprime digamos el crecimiento del moho de hecho hicimos unos experimentos preliminares este con plaquitas de de petri en donde en la parte superior crecimos la levadura y en la parte inferior el moho inoculamos y evitando el contacto nunca en contacto solamente a través de volátiles las plaquitas que tenían la levadura reducían significativamente el crecimiento del moho con respecto a plaquitas control sin la levadura es súper súper interesante eso y todo ese tema de inhibición entre distintos microorganismos este para la ecología química es un tema que está súper súper este como como en los últimos años mucha gente que trabaja en eso está bueno ¿Alguna otra pregunta en el zoom o en la clase? bueno Guille mil gracias tengo las conclusiones si quieren antes viste que grabamos ¿no? ¿estamos lista que nosotros pongamos este video para que los estudiantes que no hayan podido conectarse puedan verlo después? no, no es un placer para mí tengo la conclusión a modo de resumen les intenté contar que bueno que ya quedó medio atrás en el tiempo pero si se acuerdan que que los olores de las frutas difieren entre ellos y que las moscas lo pueden distinguir y lo prefieren y las prefieren dependiendo de de su calidad si son vírgenes o si están copuladas lo que atañe más a a este a este módulo digamos es que vemos que la levadura y y la mosca cuando están en el contexto del hábitat de la fruta juegan en el mismo equipo este tienen una relación mutualista y y suprimen el crecimiento del del módulo y eso es súper interesante de ver y que bueno que también podemos este sacar provecho de esta asociación mutualista de esta fidelidad llamémosle que tiene la mosca por por los volátiles de Ansiñasporo Varum y aplicarla para para el manejo de la de la plaga con miras bueno a a un control a un manejo más más sostenible más más sostenible más más amigable y no soy yo solo esto es un camino que se va construyendo andando y desandando hay mucha gente acá en Suecia hay colaboradores en 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 Italia está la gente linda en esta foto faltan integrantes nuevos pero bueno allá mi mi cálido abrazo para para todos ustedes y agradecerles de nuevo para mí es tremendo honor y oportunidad haber compartido esta tarde con ustedes muchas gracias muchas gracias muchas gracias Guille un capo ah mira esa foto más nueva bueno muy bien gracias bueno gente espero que acuérdense que el miércoles empezamos por los seminarios y que estamos a disposición para ayudarlos en el armado o cualquier duda que puedan tener de acuerdo nos contactan por correo y tratamos de ver cómo nos juntamos no te vayas Guille bueno muchas gracias gracias a ustedes hasta luego gracias super interesante todo gracias gracias después igual después igual le pasamos de repente al foro del curso le pasamos un contacto tuyo por si alguno quiere estaba en la en la primera página pero sí son con gran gusto y una pregunta de examen no mentira bueno y si viste que al final al final de hoy en el tiempo estás grabando voy a parar de grabar adiós adiós